Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo presentación vídeo reseña y un cuento de Storytelers para ello me acompaña Francis y Diego Servidor vamos a hablaros sobre este Storytelers y vamos a contar un cuento esta mañana este día esta noche como queráis llamarlo de este juego y bueno pues es un juego de 2 a 6 jugadores compartidos de aproximadamente unos 20 minutos y a partir de 6 años editado en castellano por Mercurio que de aquí le mandamos un saludo y sobre todo es bueno son no muevas Wilfred y Mary Fort eso es bueno pues tenemos un juego infantil en el que es un cuento y tenemos que elegir los protagonistas de ese cuento ¿verdad? tenemos diferentes cuentos y un montón de animales un montón la verdad es que sí un mazo bastante bastante grande aquí tenemos el cuento el cuento que se va a ir formando a lo largo de la partida y ya está ¿cómo se juega esto? pues nada pondremos ya estáis viendo en la pantalla cenital colocaremos el tablero cada jugador cogerá su marcador de puntuación y su set de votación que son los simbolitos que tenemos aquí y cada jugador va a coger 5 cartas de animales ¿vale? correcto y básicamente lo que vamos a hacer es cogiendo elegimos un cuento de los que vienen y un cuentacuentos irá contando esto y a lo largo del cuento vendrá un personaje por ejemplo un valiente caballero en negrita y ese valiente caballero cada jugador cogerá una de sus cartas en secreto en secreto y elegirá pues la que cree que es un valiente pues caballero imaginemos que yo elijo esta y que el blanco elige este y que bueno hay otro jugador que el verde elige esta entonces ¿qué ha leído el cuento? baraja todas las cartas y las coloca aquí arriba ¿verdad? si y ahora cada jugador tiene que votar cual cree que es un valiente caballero pero no puede votar la que le ha puesto no puede votar la suya exactamente entonces imaginemos que yo voto esta yo voto esa y ya está bueno entonces señalaríamos y todo el que haya votado ese evidentemente no he puesto yo, le ha puesto otro jugador ganaría un punto por... se pone en el marcador y listo exactamente el jugador que haya puesto este avanzaría un punto por cada voto que tenga ya está, lo colocaríamos en el libro que ahora lo veremos porque vamos a hacer un cuento y al final del cuento el que tenga más puntos de victoria sería el ganador correcto luego tenemos el modo cooperativo que es el que vamos a enseñar que sería, bueno, ¿cómo sería Francis? a mí me lo has quitado que lo estaba yo colocando bien ¿cómo sería? ah bueno pues nada, en el modo cooperativo lo que tenemos que hacer es bueno, cada uno de nosotros va a poner una carta que se corresponda con esa palabra de negrita ese personaje que aparece en negrita en el cuento cada uno pues en secreto cogerá, como digo, uno de sus personajes para colocarlo y se cogerán, como somos solo dos jugadores pues se cogerán dos del mazo sin verla, ¿vale? tú pones el tuyo vale entonces, pues una vez hecho eso se revela vamos, se revela se colocan aquí igual que en el modo anterior que acaba de explicar Diego y tenemos que votar igual, tanto él como yo tenemos que votar al personaje que conseguimos por ejemplo, imaginemos que nosotros somos el azul y el juego es el blanco yo qué sé, vamos a poner otro una dulce de amicela pues, por ejemplo, votamos a ver cuál votamos y si coincidimos a ver Diego, que no son tanto oh, hemos coincidido pues ganaríamos el punto correcto uy, te tuyo eso vale, pues venga, vamos a hacer o sea, si no coincidimos pues gana el punto el juego eso venga, pues vamos a jugar una partida a este juego cooperativo esa no la he visto yo siquiera pero me falta una cógete una y esto es tuyo y empieza a contar el cuento aquí tienes dice por aquí el caballero más valiente hace mucho tiempo cuando en los castillos habitaban reyes y caballeros y no guías turísticos había un lejano castillo donde vivía un valiente caballero no temía a nadie a lo largo y ancho del mundo y ansiaba irse de aventuras para restaurar el bien muy bien entonces ese lo colocaríamos se ve por aquí si se ve por aquí la pantalla ahí que queda súper guay ha contado la historia y tenemos que buscar bueno, por lo que hemos dicho un valiente caballero se cogen los del mazo barajas dice que sí tú has botado el tuyo no, no era mío el mío era este pero he pensado poner ese pero digo este es más grande no sé vale, pues entonces un punto para el juego y aquí mido al 2 vale pues nada ponemos el personaje que haya ganado en este caso vamos a poner el elefante como valiente caballero y pasamos la página vale se continúa leyendo descartamos esto y robamos una carta cada uno dice por aquí todas sus hazañas se las dedicaba a una dulce damisela que es lo que aparece en Negrita con el fin de ganar su amor ella vivía en la torre del castillo vecino pasaba los días sentada junto a la ventana estudiando ciencia y otras disciplinas mientras esperaba noticias de la gesta en su honor rara vez salía del castillo pues había muchos peligros más allá de los muros pues ahora buscamos algo que sea dulce damisela dulce damisela una dulce damisela uy, uy, uy yo mientras voy poniendo esto si te parece vale barajamos ponemos una dulce damisela verá el pavo real tío yo esta porque es rosita infinita indicada esa la he puesto yo pero es que he visto el pavo real que era mejor pues nada el pavo real pon uno pon uno el que quiera cualquiera pues el que tú has dicho no, el pavo real que lo has dicho con mucho ímpetu hombre ¿qué pasa? vale continuamos leyendo dice por aquí un día el caballero oyó que un avaricioso mago tenía en su poder unas gemas mágicas capaces de encantar a la más bella de todas las damas el caballero decidió ir a por ellas no le importaba dar todo todo su oro a cambio un mago un avaricioso mago sí está clarísimo yo la quería poner venga dice el juego que no podemos dar pista pero si es que está clarísimo la que yo iba a poner entre las que tengo no entre otras un avaricioso mago ¿cuál es la pista que he dado? tío ¿qué mania tienes con la tortuga? ese es un mago perezoso no un avaricioso tío este está clarísimo venga ponemos este tuyo ya en la próxima voy a poner el copo de nieve porque de 3-3 no estabas sumando los puntos ¿no? no llevamos cero ya hemos perdido dame la carta anda toma dice el caballero emprendió el viaje de inmediato y enseguida llegó a un lago tan grande que si lo rodeaba le saldrían ampollas y si lo atravesaba nado se ahogaría por su pesada armadura por suerte un amable barquero que vivía cerca le ayudó a cruzarlo en su barca el caballero le devolvió una gran reverencia como agradecimiento y la palabra que aparece en el grito o en el personaje me habían dicho mejor dicho es un amable barquero yo tengo la voz hoy que no que no que no que no me da agua entre la tarde ¿qué era? he dicho un amable barquero un amable barquero yo voy a poner esto me voy a arrajar yo si quiero venga a ver los amables barqueros yo soy malísimo no me ha acertado ni una ni una ese era el mío y ese era el mío eche tío otro punto para ello para el juego dice por aquí a ver ¿qué novia? perdón dice por aquí tras cruzar el lago se adentró en el bosque donde oyó el rugido de una bestia feroz el caballero se preparó ¿ya la he cogido yo? el caballero se preparó para el ataque pero cuando se acercó más vio que la bestia rugía de dolor estaba atrapada en una trampa con estacas envenenadas el caballero la liberó y en agradecimiento esta le guió a la torre del mago y el personaje una bestia feroz una bestia feroz somos malísimos totalmente a ver ¿qué pasa? el copo bien para una que más iba a poner el gato el gato lo puse yo por lo de feroz hemos acertado una dice por aquí el caballero le entregó al mago todo su oro a cambio de la gema para llevársela a su dulce damisela pero al volver a su castillo se encontró a las puertas con su tía gruñona había ido a ver a los padres de la dama y no parecía contenta de ver a su caballeroso sobrino y el personaje es tía gruñona ¿vale? no sé cuál pone qué gracia esto con los niños tiene que ser algo a ver bien la has puesto por lo de cacarea no, he puesto esta muy bien por otro punto bueno, ya vamos casi alcanzando el juego nos queda menos pero hemos perdido dice ya vienes a distraer a tu vecina ¿de dónde has sacado esas chuches? ¿en eso te gastas la paga? ¿vuelve a casa a hacer tus deberes o crees que se hacen solos? ¿y por qué llevan las zapatillas empapadas? les petó su tía había un charco así de grande le dijo el sobrino tuve suerte de que un señor que pasaba me ayudara además salve a un niño del barrio de que se hiciera daño con un arbusto el caballero suspiró y volvió a casa una vez más no pudo cortejar a su damisela bueno mañana será otro día muy bien pues ese sería el cuento que se le cuenta a los niños ¿no? y bueno otra cosa interesante o graciosa del juego es esta ¿no? que cuando acaba la partida podemos ver los diferentes personajes que han ido apareciendo en el cuento tanto en nombre como en los que se han ido eligiendo ¿no? por mayoría y ya pues podríamos coger y volver a leerle a los niños la historia con el personaje que pues se ha elegido entre todos ¿no? y eso ¿qué te parece? a ver a mí este juego la verdad lo dije en el unboxing o sea me parece un juego hiper dulce o sea yo sé que es un juego infantil vale lo que queramos pero hay juegos que son infantiles y quizá al verlos no te resultan tan dulces ¿sí? no te resultan no sé tan para niños ¿por qué? pues por los colores por la forma del dibujo los dibujos por ejemplo me parecen sinceramente brutales bueno el tema de los animales siempre lo digo me parece muy acertado cuando se trata de niños ¿vale? pero aparte de eso es que los dibujos estos son súper redonditos ¿vale? que te hace como o sea no es el típico dibujo adorable sí muy adorable muy de de niño pequeñito carita con moflete ¿sabes lo que digo? no sé es como bueno aparte los colores me parecen muy bonitos es que a mí el azul y el turquesa y todo esto es que me encanta o sea no sé luego el tema de esto pues sí que es verdad que como es para niños pues la verdad una libreta que evidentemente no tiene hojas que son cartones ¿vale? cartones para que puedan bueno es verdad que que los niños lo van a tocar entonces pues con su esta plastificada para que metáis la carta en modo en modo foto de álbum digamos ¿vale? y eso plastificado y tal y esto además es que es de brillito de esto que si por lo que sea se mancha pues se le puede dar con un trapillo en fin que los materiales muy acertados para los niños ¿vale? la temática del tema bueno son cuentos básicamente porque ni siquiera son animales son el tema principal es contar un cuento ¿no? y bueno los personajes son animales con lo cual creo que todo es muy acertado pero aparte de eso es lo que digo sigo con bueno luego también esto o sea la gracia de que los niños pequeñitos que están siempre cuando llegan a clase ¿qué tiempo hace hoy chicos? o después de cantar la canción de los días de la semana ¿no? ¿qué tiempo hace hoy? y ponemos en el SD hoy es lunes que pegas con velcro ¿no? lo típico hecho venga que cojo entonces ¿el del viento o el del sol? pues para marcar esto ¿no? que pongan algo también muy ese muy típico en una clase de a lo mejor de un primerillo o de un infantil ¿no? tema de pues tiempo atmosférico o claro además o sea hay un juego eso que al niño primero le estás contando una historia que está ahí súper pendiente y luego tiene que decidir de sus cinco posibilidades cuál se asemeja más a ese protagonista a ese personaje que está describiendo la historia y luego encima tiene que tener la capacidad para decidir del abanico que tiene evidentemente en el competitivo tú no puedas votarte a ti mismo de decir cuál es el personaje que más se adecua al pues en este caso al caballero valiente ¿no? sí tiene que tener ese papel pero es que además yo creo que el niño se siente importante porque aunque sea la seño quien está contando el cuento está participando pero él está participando creando ese cuento es que si yo elijo el elefante como el valiente caballero como no sé que lo habíamos puesto a lo mejor el mío el que sale ¿sabes? entonces a lo mejor mi personaje ahora cuando revisemos el cuento tiene ahí al elefante que es el que yo le hice que lo puse yo claro y para los niños eso es muy importante o sea el viernes te lo conté estábamos en clase había huelga de educación en fin vinieron muy pocos niños cuatro para ser exactos y les dije a los niños claro con cuatro niños no iba a avanzar más tenía evidentemente y tenía que hacer un pedido para el cole para el tema del bilingüe bueno total que le digo venga chicos que me sexto ¿vale? me dicen venga chicos que vais a ayudarme a elegir los títulos de los libros que vamos a pedir para el cole los niños estaban flipando y eran sextos ¿eh? señor nunca nos han dicho que vayamos nosotros a elegir y yo o sea el darle ese protagonismo a los niños refuerza su autoestima un montón y es verdad que tienen mucha necesidad de eso porque es que cuando llegan a un sexto es como señor nunca nadie nos ha dicho que vamos a decir nosotros los cuento es como que está guiado por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí entonces aquí le da pues eso realmente el cuento está escrito pero para el niño el personaje que se corresponde con ese cuento pues a lo mejor es el que hay o ha votado o directamente ha sacado de su mazo entonces pues le da ese protagonismo que no le falta es verdad es verdad que el juego a la hora de jugarlo con niños pequeños de 6, 5, 7 años pues se necesita una persona que le lea el cuento o sea realmente un niño ya de 8 años puede jugarlo con niños de 6 o sea este juego si que se puede jugar con niños de diferentes edades porque muchas veces muchas veces muchas veces decimos es que este juego si juega un niño de 8 y otro de 10 el de 10 le va a dar un parizón aquí no aquí puede jugar un niño de 10 con 4 de 6 y no tiene por qué ganar claro y llevar esa voz cantante a la hora de leer el cuento pero si que es cierto que a la hora de esto no va a ganar el de 6 o sea el de 8 que hayas dicho este juego lo veo genial para trabajar en el cole actividades intergrupales o sea con distintos niveles con distintos niveles exactamente voy a bajar hoy a 3 niños de sexto a infantil con este juego y cada niño en su grupo va a ser digamos el cuento el cuento entonces estás creando un montón de cosas súper favorables tanto tanto los grandes como los chicos claro tanto los grandes como los chicos ya no solo lo que nos ofrece el juego que es estar contando el cuento y tal y trabajamos la lectura y todas esas cosas sino que también lo que tú estabas diciendo al niño grande le estamos dando una responsabilidad de darse cuenta también cuando yo soy el maestro que me tienen que prestar atención o sea trabajamos millones de cosas y con este juego podemos hacer eso me parece una herramienta brutal la verdad es que sí y ya está y luego también pues si como padre pues a la hora de en vez de contarle al niño un cuento venga te voy a contar un cuento para irte a la cama no es que te puedes contar un cuento y él está jugando está a la vez de que o sea a la vez que estamos leyendo el cuento y que es súper bonito la ilustración y todo pues está participando entonces pues tiene muchas cosas positivas o entre hermanos de distintos de distintas razones como tú has dicho antes este es Toy Taylor la verdad es que sí tiene mucho cubillo que sacarle muy bien pues nada ¿qué tienen que hacer? lo que tenéis que hacer ahora es decirnos en los comentarios si os ha gustado el vídeo si os gusta el juego si lo habéis probado si no si lo veis para el cole si lo veis para yo que sé para qué lo podéis ver vosotros porque nosotros somos maestros pero no sé para qué otra utilidad si sois papi mami si lo usáis con vuestro hijo o os gustaría usarlo no sé cualquier cosa relativa al juego vamos que os vamos a estar leyendo y os vamos a contestar y además nos podéis dejar un super like si os ha gustado el vídeo ¿vale? para que bueno sigamos trabajando en ello y bueno además es el momento si no lo habéis hecho ya de suscribiros al canal y de darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y bueno ya que estamos pidiendo pues vamos a pedir que nos sigáis por las redes sociales para ver todo lo que dejamos que estamos muy activos por allí y que os la vamos a dejar aquí en Instagram y Facebook sí así que bueno nada chicos os lo he dicho que nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós